Maestro en la percusión Cuando quiera, como quiera, suena Y dice Ahora Ahora es cuando para bailar y gozar Estos hermosos recuerdos Musicales En vivo y en directo Rómulo León y Palomino Para ti, amador, el citasueño En tu 21 aniversario De vida artística Cocha Margenita Váñame a ver ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cocha Margenita Váñame a ver Ábreme tu puerta, chulita Para despedirme Con un pecho Solo sabes que yo te volveré Solo sabes que yo te desayé Si es que te vivo Yo volveré Si es que me muero Ya no te harán Oche 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 ¡Vámon! ¿Qué tal los recuerdos? Recordar es volver a vivir Chancayro Y que siga cantando Rómulo Rómulo de un palomino Solo sabes que yo te volveré Solo sabes que yo te regresaré Y el que estoy vivo Y el que me muero Y el que me muero ya no será Cuando te quieres Cuando te amas Cuando te amas Te amas de corazón Mucho cuidado Cocha Margenita Y el que me muero Y el que me muero Su voz Su prestigio Su cariño Para su patria y el Perú Para nuestro folclor nacional Nuestra música Se hace sentir A nivel de todo el Perú Rómulo Rómulo León Palomino Seguimos, 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 seguimos Vamos Rómulo León Palomino ¡Dale, dale, dale! ¡Qué va, qué va! A la noche te re A la noche te re Qué bonito cariño Que ansi ya Diciéndome, diciéndome Cuenta, cuenta Cuenta, cuenta La noche te re La costa, la sierra y la selva Lo conoce a Rómulo León Palomino Por sus canciones Por su poder de convocatoria Para interpretar nuestro guayno Con alma, corazón y vida ¡Vamos, maestro! Así ¡Qué bonito! ¡Ese toquecito! ¡Ahora! Marcelo Quito Cristian Herrera ¡Héctor Herrera ¡Y Rómulo León Palomino! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la carana! ¡Carana, carana de rompa y raja! ¡Feliz aniversario! ¡Ey tú, mi amigo! ¡Amalona el Quintasueño! ¡Veinte y un años! ¡De vida artística, compadre! ¡Vamos, vamos, vamos! Palomita, 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 turo canta Palomita, palomita, turo canta ¿Por qué ver volar tan lejos Perderás tu niño? ¡Por qué ver volar tan lejos Perderás tu niño? Decepcionando todo mi camino Decepcionando todo mi camino Fíjame, como ni cuando Hay a acabar mi vida Fíjame, como ni cuando Hay a acabar mi vida ¡Ay, ay, ay! ¡Vida, vida, vida, vida! ¡Esto ya no es vida! ¡Oye, quita el sueño! ¡Pásame la botella! ¡Hace sed! ¡Saludos! Decepcionando todo mi camino Decepcionando todo mi camino Sin tamper, como ni cuando Hay a acabar mi vida Sin tamper, como ni cuando Hay a acabar mi vida Cervecita blanca Tomarás tú Esto no te toma Mira, mira Sé que la ha tomado Paro cuenta Y con nuevo Solo hay una botella ¡Qué barato está la chelita, compadre! Romulo, Orión, Palomino ¡Salud, salud! ¡Salud! Vamos a brindar por el gran aniversario Mi amador Mi amador, el quitasueño El popular Quineche Pulga Macho ¡Oiga! Así se baila Así se goza Nuestro guaino ¡Suscríbete ¡Suscríbete, homework boven! ¡Gracias! 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 ¡Gracios! ¡Gracias! 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 Gózate, gózate, gózate Zapatea, zapatea Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Con prosa, con prosa, con prosa, con prosa Ahí está la cosa Vamos, Mila Burto Baila como si estés en la última noche en tu vida Luces de los padres Vamos, baila las negritas de Yawya Ahora Así, así Bailamos, gózamos, gózamos, bailamos Con Romulo, León, Palomino ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba los 21 aniversarios de Vida Artística! ¡Eres familia Madona, el tita suelto! ¡Ajá! ¡Uh, yeah! ¡Sí! Mala, 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 que mala fuiste conmigo Sabiendo que te quería Tú me acabas abandonando Mala, 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 que mala fuiste conmigo Sabiendo que te quería Tú me acabas abandonando Yo, Turo, por Tu, Turo Solo por tu culpa Me trata, concha, Martín Yo duro, duro, no por tu culpa, en Bracaguanoqueña Ahora escucha No me llames por mi nombre, estos tiempos ya acabaron No me llames por mi nombre, estos tiempos terminaron Llámame la flor marquita, que en tu brazo no terminando Llámame la flor marquita, que en tu brazo no terminando A todos los aguas del río quisieras irme de tu lado y no volver a ver A ver, ¿qué te estás poniendo? Llego a olvidar Esta loca pasión que me atormenta a mí Esta tierna pasión que me atormenta a mí A chica con chapar que no estoy a ver Mientras yo me pongo y me pongo A chica con chapar que no estoy a ver Prenda de mi vida, tuya seré mi amor Prenda de mi vida, tuya seré mi amor Me voy a ir, me voy a ir Y luego de tu lado me voy a ir Ya acabará, ya acabará Todo mi cariñito, ya acabará Terminará, terminará Todo mi cariño, ya acabará Ya acabará, todo mi cariño, ya acabará ¿Qué tal los recuerdos? ¿Qué tal extracto de canciones inolvidables, importantes En la vida de nuestro amigo Rómulo León Palomino? Canciones que nunca pasarán de moda Canciones que nunca quedarán en el recuerdo Porque Rómulo León Palomino Hay para rato todavía Latente y vigente su corazón Para su patria, el Perú, para los peruanos El pequeño gigante El que te hace bailar y gozar Con sus canciones Oiga, 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 oiga Sí, sí, sí Eso Voy por ella, voy por ella Meneado, meneado, meneado Chiquita, bonita Arriba la vida Arriba el amor Abajo la pena Abajo el dolor Arriba la vida Arriba el amor Abajo la pena Abajo el dolor ¡Otra vez, otra vez! Arriba la vida Arriba el amor Abajo la pena Abajo el dolor Arriba la vida Arriba el amor Abajo la pena Abajo el dolor ¡Ja, ja, ja! Voy por ella, mírala, mírala, mírala Ella sabe lo que tiene Por eso lo mueve para aquí, para allá Para allá, para acá Mueve la mercadería, mi vida Mueve la mercadería Eso ya me estoy ¡Adiós, mi vida! ¿Esto? ¡Rico, mami! El pequeño gigante de nuestro folclor ¡Rómulo León Palomino! ¡Enchan caído! ¡Ay, quita sueño! ¡Vamos, chicos mañaneros! ¿A dónde estás? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A seguir bailando! Me voy a mandar a hacer un corazón de madera Me voy a mandar a hacer un corazón de madera Para no llorar, para no sufrir por tu mal cariño ¡Me amor! Para no llorar, para no sufrir por tu mal cariño ¡Cómo dice! Me voy a mandar a hacer un corazón de madera Me voy a mandar a hacer un corazón de madera Para no llorar, para no sufriere por tu mal cariño Mi amor, para no llorar, para no sufriere por tu mal cariño Y su gran concierto En estos 21 años de vida artística De Amadona el Quitasueño ¡Ey! 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 ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Solteras! Los brazos arriba, las manos arriba Solteras, solteras, solteras ¡Que se muevan las solteras! Con cuerpo de casadas Así, así ¡Ey! ¡Tú! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! De costadito, de costadito, de costadito Chiquita bonita ¡Como a mí me gusta mi vida! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias a la gente de Chancayio! ¡A la gente de Chancay! ¡La gente de Guaral! ¡Pasa bien, pasa bien, pasa bien!